hola qué tal amigas y amigos del blog otra forma de vivir tu vida puntocom estamos en el canal de youtube otra forma de vivir tu vida puntocom y como sabéis estamos haciendo unas charlas compartidas con diferentes profesionales para hablar de un tema muy importante un tema que nos toca hoy en día que es la situación tan delicada compleja que estamos viviendo con estos cambios que a partir de marzo empezó todo este mundo como un terremoto una tempestad y muchos de vosotros me habéis preguntado euri qué camino seguir como 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 lo ves yo creo que mejor lo mejor es escuchar a profesionales que invitado cada uno cada maestro con su librito y que expongan su punto de vista de acuerdo a su especialidad y qué consejos nos pueden darnos para sobrellevar de la mejor manera esta situación mi nombre es euri mérida soy psicóloga sistémica especializada en relaciones humanas y nada espero te guste mucho esta charla del día de hoy hoy nos acompaña se for a ver mudes de la web 3 w se for a ver mudes puntocom y es creadora del programa vivir sin migrañas vivir sin migrañas es bióloga y ex migrañosa desde hace 13 años tres años enseñando a otras personas herramientas para gestionar la eliminación de los dolores de cabezas crónicos así que es un placer que estés por aquí se fuera hola hola muchas gracias por invitarme euri por presentarme así de bien así que nada vamos a empezar este esta charla preguntándote a ti no a las personas que nos están viendo lo que te ocurre te ocurre que a partir de de marzo cuando vino todo este como te decía antes esta tempestad o esta ola como le quieras llamar te ocurre que te dan más dolores de cabeza te sientes más apagado con más tensión corporal sientes que a lo mejor sufrías de migrañas pero se te ha se te ha aumentado acentuado ahora estos meses sientes que esto te preocupa que esto se agobia pues yo creo que vamos a hacerle todas estas preguntas a una experta como séfora y que nos comente un poquito no que podemos estar sintiendo o de su punto de vista no que puede estar ocurriéndonos en este periodo de tiempo y que podemos hacer para ir poco a poco dando pasos y superar esta situación bueno según las los profesionales sanitarios no las recomendaciones oficiales y las clasificaciones más formas la migraña es una cefalea primaria esto qué quiere decir no así para que lo entendamos es un dolor de cabeza sin causa orgánica es decir que duele duele muchísimo eso es innegable pero no hay nada físico que la provoque no han identificado nada no hay nada estropeado en nuestro cerebro que provoque estos dolores de cabeza es un error del cerebro que enciende el dolor de manera equivocada y porque enciende este dolor de manera equivocada pues como estrategia de protección te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas si tú tienes una reunión en el trabajo que te estresa muchísimo que no te apetece ir es probable que tu cerebro enciende ese dolor con la intención de que no vayas aunque luego vayas igualmente pero el objetivo de tu cerebro es protegerte de ese potencial peligro lo que sucede es que con el paso del tiempo estos dolores de cabeza se cronifican y ya no es necesario el desencadenante que no es necesario esa reunión estresante sino que la migraña aparece un domingo un sábado o cuando sea y todo esto es en parte debido a la personalidad migrañosa son personas altamente sensibles como yo no personas con un procesamiento muy profundo de la información muy empáticos controladores es son perfiles muy inteligentes pero muy de sufrir entonces obviamente en este entorno que nos ha tocado vivir después de la pandemia pues claro que hay un aumento de dolores de cabeza porque detectamos peligros no estamos preocupados dándole una y mil vueltas a la cabeza a lo que va a suceder y el cerebro de forma como digo equivocada e inconsciente activa este dolor y no son el dolor contracturas mareos un conjunto de síntomas que son primarios que no tienen absolutamente ninguna causa orgánica si la verdad la verdad es que tú has dicho algo importante no los factores puede preguntarte ahora hablando de esta situación compleja que estamos viviendo no aunque parezca que ya damos por fases y tal no deja de preocupar no deja de causar estrés tú crees que eso puede acentuar las situaciones psicológicas sociales el entorno puede afectar a que esa persona tenga tenga un aumento de migrañas a mí me gustaría decir que en realidad no hay nada externo que pueda determinar la migraña es decir si yo tengo migraña y el vecino no ambos estamos expuestos a las mismas situaciones pero a mí se me entiende el dolor y esa persona no lo que activa el dolor es como nosotros gestionamos esas situaciones todos tenemos alguna amiga o familiar no que siempre está sano que siempre está contento que siempre está bien y eso no quiere decir que no le pasen despidos enfermedades obviamente la vida no es fácil a veces esto no es el país del unicornio y de la piruleta la vida es dura pasamos por situaciones complicadas pero cómo gestionamos esos eventos es lo que marca la diferencia así que si puede influir que esta situación de confinamiento de pérdidas de trabajo de pérdidas de familiares pueda encender las migrañas pero no debería hacerlo porque tendríamos que tener la capacidad de gestionar esas situaciones no sé si sabías de uri que en los supermercados creo que el 80 80 por ciento bueno un número elevadísimo se ha presentado de venta de alcohol la gente no está gestionando bien las emociones intenta adormecerse con alcohol eso significa que no podemos gestionar la sociedad gran parte de ella no está preparada para gestionar esos eventos para sobre los que no tiene el control no tenemos esa sensación de que todo va a estar igual todo va a estar estable pero la vida es maravillosa y para nada es estabilidad pues algo que yo recomendaría es potenciar la resiliencia de hecho recientemente he hecho un curso universitario acerca del dolor crónico y era uno de los aspectos que destacaba la resiliencia y la resolución de problemas para dejar de tener dolores crónicos tienes que aprender a regularte adaptarte a esas situaciones externas que son inesperadas que a veces no nos gustan pero que tenemos que adaptarnos a ellas y resistirnos a su aparición no hace más que enfermarnos tenemos que intentar bailar un poquito más con la vida en vez de luchar si es cierto bailar más con la vida me gusta esa palabra esa palabra clave bailar más con la vida en vez de luchar no porque eso también resistir controlar controlar lo que puede hacer que es que vaya como dices tú lo gestiones peor has dicho algo interesante no de que un estudio hablaba de que las personas han consumido más alcohol durante este tiempo para evadirse no tú crees se fuera que una mala gestión emocional también y puede tiene un componente también en esta situación una mala gestión de la tristeza una gestión inadecuada del miedo también ahora hablando del miedo o incluso del enfado porque cuando hablamos yo como psicóloga te lo digo se mezclan todo tipo de emociones en este tiempo se ha mezclado la tristeza el impacto no en lo que ha ocurrido la tristeza el miedo el enfado una una mezcla grandísima de emociones sube y baja sube y baja y una mala gestión emocional puede influir en esa gestión también para poder trabajar o reducir esas migrañas tiene que ver también un poquito cómo estamos emocionalmente por supuesto esa es la clave yo siempre comento que las emociones no son ni buenas ni malas son etiquetas que les hemos puesto los humanos y tienen cierta funcionalidad tener miedo está bien así nos evitamos acercarnos a un barranco por ejemplo pero tener un miedo atroz y no poder dormir porque mañana tienes una entrevista de trabajo eso ya comienza a ser peligroso tener un miedo de 8 está bien tener un miedo de 10 y que se nos activen los síntomas en el que no puedas comer bien no puedes descansar bien tengas unas migrañas incapacitantes eso es una señal de alarma muy grande y yo siempre en estos en estos casos siempre siempre recomiendo lo mismo acudir a un profesional de la psicología como eres tú siempre si la gestión emocional dificulta tu alimentación tu descanso tus relaciones sociales tu trabajo hay que acudir a un profesional a veces nos pensamos que es normal que todo el mundo está así pero no lo es a veces estas situaciones de desencadenan los dolores de cabeza yo lo ve diariamente no pues alguien se preocupa por alguna situación personal y eso empieza a generar unas emociones que generan cambios orgánicos nos pensamos muchas veces que los pensamientos son invisibles y no lo son son cambios eléctricos físicos y químicos que determinan cómo funciona nuestro cuerpo si yo me pongo nerviosa me va a doler la tripa y voy a tener que ir al lavabo no y todo esto parte de un primer pensamiento pues todo lo que pensamos tiene efectos reales sobre nuestro cuerpo el pensamiento activa la emoción y la emoción activa el cambio urbánico lo que sucede con estas emociones tan intensas como la ira el miedo es que no es necesario el pensamiento ya actuamos de forma automática y esto pues desencadena síntomas muy molestos muy incapacitantes y que se pueden eliminar con una correcta gestión de las distorsiones cognitivas de los pensamientos y obviamente de las emociones relacionadas así que hay que invertir un poquito de tiempo en la auto observación el autoanálisis y en el caso que sea necesario buscar un acompañamiento profesional porque si no de ahí no salimos las personas les da miedo invertir no invierten lo hablaba con una compañera ayer estaba en un evento de la autoestima hablábamos no que invertimos en una televisión un smartphone en una app apple en un talent que te cuesta mil euros que te cuesta 500 euros pero qué pasa con nosotros inviertes en ti en tu en estar con un profesional serio que te apoye empatice contigo y te ayuda a salir de esta situación es importante lo que dices tú no no tener miedo a buscar un profesional de la psicología una persona que tú conectes también la conexión es muy importante para trabajar esas situaciones que no se ven que no las vemos pero que están dentro como dices tú están dentro y hay que trabajar desde el autoconocimiento estuve viendo que tienes un libro quería comentarlo un libro que por amazon y en tu web también vivir sin migrañas y he leído un trocito que pone en el libro lo es lo tengo aquí apuntado en españa y en españa y en españa y en los países occidentales un 12 por ciento de la población sufre de migrañas lo tienes en el libro y me pareció muy interesante un 12 por ciento pero también quería resaltar con 16 ese 12 por ciento un 17 por ciento son mujeres y un 7 por ciento son hombres que no que me podrías decir sobre estas estadísticas tan interesantes no que he visto en tu libro vivir sin migraña lo tengo aquí lo tengo aquí el porcentaje de mujeres mis clientes son en su mayoría mujeres aunque también trabajo con hombres y de todo el mundo yo tengo clientes del polo norte de la patagonia bueno de europa y de todos sitios porque está en todo el mundo son en su mayoría mujeres hay una predisposición porque nosotras somos las que culturalmente llevamos todo el peso de la familia tenemos una conexión emocional más fuerte no quiero decir que eso sea en todos los casos pero estamos más predispuestas a tener esa carga que muchas veces pues puede activar el dolor por estas características que te decía no de vernos abrumadas por toda esta situación y con dificultades para gestionar el día a día y todo lo que tenemos que gestionar así es sí sí que es un porcentaje interesante los 17 por ciento lo que has dicho tú no llevar el peso la quizás también culturalmente crees que puede influir yo yo mi idea es que influye no las creencias que tengamos la cultura también influye no crees que eso puede influir también un poco en esa en ese malestar emocional no y que luego influya también esos dolores de cabeza lo que decías tú las cargas no hablamos de carga también a mí me gusta llamarle mochilas no que se llamamos mochilas aquí de todo tipo por ejemplo familia trabajo él hablábamos con hablábamos con otra compañera no el fin este síndrome de superwoman no lo lo hago todo y estoy yo para todo y me doy me doy me doy y luego qué pasa conmigo tú qué piensas de eso no de dar tanto y estar ahí para todo y luego tú qué ocurre contigo no exacto sí sí justo ayer hice unas publicaciones en las redes sociales y recibió una avalancha de comentarios de yo estoy para todo el mundo yo lo quiero hacer todo lo quiero hacer perfecto también hay un grado de autoexigencia muy alto pero una exigencia autoimpuesta nadie nos impone eso y esta autoexigencia tan grande lleva a la frustración porque es imposible cumplir esos objetivos y esas es todo esto que te has propuesto y esto es lo que hace es pues agotarte bloquearte y la migraña es sinónimo de no puedo con la vida o sea el cerebro se satura y no puede gestionar lo que está procesando tantos inputs y tanta actividad interna y como si fuera un ordenador sobrecalentado se apaga hasta aquí hemos llegado y hay que parar y muchas veces no podemos parar hay que seguir trabajando y con estas crisis horribles de dolor pues las personas siguen trabajando y haciendo su vida diaria pero el objetivo del cerebro es que pares y si no lo haces tú pues lo hará tu propio cuerpo en el caso de las personas con migraña con migraña los que tengan fibromialgia hay multitud de síntomas sin causa orgánica que tienen la misma base pero en el caso de la migraña es no puedo me resisto no quiero no quiero ir a ese sitio me siento abrumada y todo esto por esta capacidad de procesar el mundo de una manera tan profunda y tan intensa que hay que autoconocerse y aprender a gestionar eso las personas altamente sensibles son un 12 por ciento de la población nosotros teníamos una función en la tribu nosotros éramos las que estábamos pendiente de las personas que estaban enfermas las que detectaban cuando iba a cambiar el tiempo las que olían cuando la comida está en mal estado nos tenemos unos sentidos muy desarrollados y esto cuando vivíamos en tribus era estupendo pero cuando vivimos en una oficina tenemos que llegar a casa hacer extraescolares pues en vez de ayudarnos parece que nos dificulta un poco pero no es ser negativo no es una enfermedad ser una persona de la sensibilidad es un rasgo una característica como ser rubio o moreno y lo que hay que hacer es usarlo a tu favor las personas altamente sensibles son grandes líderes son muy empáticos trabajan con personas son veterinarios enfermeros trabajan de cara al público son muy buenas madres hermanas amigas pero hay que aprender a poner prioridades autoconocerse pisar el freno todo esto que estamos hablando yo siempre en forma metafórica digo que el cerebro de las personas con migraña es como un ferrari si es un coche de muchas capacidades pero lo llevamos con la en la ciudad pisando el acelerador a tope y empieza a salir humo del motor hay que saber frenar y conducir sí qué interesante me encanta esa metáfora frenar saber frenar y para poder conducir muy bien muy bien muy interesante y hablando de eso no de cuáles podrían ser si una persona se encuentra que no sabe muy bien si lo tiene si sufre bueno el dolor de cabeza sentimos el martilleo y demás no pero hay algunos algunos síntomas que tú quieras comentar o algunos factores no para que las personas que a lo mejor están viéndonos puedan detectar decir oye pues mira tengo como dices tú tengo que ir a un profesional tengo que ir a mirarme esto porque esto ya no es normal o esto ya me está afectando mucho en mi vida o a nivel orgánico o a nivel general no hay algunos factores o síntomas que tú podrías comentarnos que puedan sufrir estas personas si por supuesto mi primera recomendación siempre es acudir a un neurólogo que descarte cualquier otro problema siempre siempre ir al médico y la manera de identificar la migraña si a grandes rasgos es por los síntomas como bien he dicho es una cefalea primaria no tiene causa física con lo cual no hay nada que medir no hay nada que controlar porque no hay nada físico que cambie con respecto a una persona que no tiene migrañas el dolor de la migraña es pulsada es como un martilleo y es en mi craneal en un lado de la cabeza además suele haber fotofobia sonofobia y osmofobia es decir te molesta muchísimo la luz el ruido y los sonidos y puede haber náuseas e incluso tener auras ver lucecitas de colores o perder parte de la visión en cambio otro tipo de cefaleas como pueden ser las cefaleas tensionales son más bien opresivas como si tuviéramos una diadema una cuerda que nos aprieta aquí y el dolor no es pulsado es más bien un dolor agudo y no hay molestias de luz y de sonido pero como te decía también es determinante y si se sienten identificados con la personalidad migrañosa que hemos estado describiendo pues sí parece ser que tiene todas las papeletas para sufrir tiene todas las papeletas eso es lo digo también porque a lo mejor ahora como te comentaba no cuando empezamos la charla no personas que a lo mejor con el tema de la situación de la pandemia y demás no sabes que hay personas que también son un poquito hipocondriacas no entonces empiezan a sentirse síntomas de todo tipo situaciones entonces como ha ocurrido esto tan de repente y a lo mejor hay tantos estímulos exteriores de miedo y angustias la propia persona puede empezar a sentirse diferentes tipos de síntomas que como dices tú pues yendo a un buen profesional parándote un poco y autoconocimiento mirando y calmándote para luego ver si realmente es un síntoma no una hipocondria o un estado emocional que te altera y te crees que tengas una enfermedad o un problema o es realmente como comentabas una migraña no crees que eso se puede estar dando en la población también un poquito la hipocondria la sensación de que hay muchas que te puede dar cualquier cosa en cualquier momento tienes que eso puede estar ocurriendo un poco si yo tengo alguna amiga que pensaban que tenía coronavirus que se iban a morir y luego no les ha sucedido nada no y es entendible verte expuesto a tantos estímulos negativos puede aumentar la sensación de que tienes más síntomas de los que tienes en realidad pero además de síntomas físicos yo creo que está claro que estas emociones como comentábamos sin control lo que activan es mucho estrés mucha ansiedad y esto desemboca en dolores múltiples pérdida de apetito etcétera y eso sí que son síntomas reales pero sí de una causa física lo que sucede muchas veces es que hay personas que no saben que nuestro cerebro tiene varias partes pero aquí detrás tenemos una parte como bien sabes esto que se llama cerebro reptiliano si es como una parte nuestra animal no la compartimos a lo mejor con nuestros perros y se basa y se utiliza esta parte del cerebro para atacar o para defenderte en caso de que haya un peligro y cómo se activa esta parte de nuestro cerebro pues cuando tenemos miedo cuando hay en nuestra sangre adrenalina cortisol cuando por ejemplo vamos a sufrir un atropello pues esa parte del cerebro se enciende para defendernos y salvar nuestra vida qué pasa que nuestros entornos actuales sentimos este miedo después de ver el diario y se enciende esta parte animal y no podemos racionalizar el proceso y decir a ver no me está pasando nada lo que sucede es que estoy un poco más preocupado debería hacer ejercicio debería a lo mejor tranquilizarme un poco lo que hacemos es actuar sin pensar y empezar a decir me estoy muriendo me duele aquí me molesta ya me estoy mareando entonces esto precipita aún más la activación de este cerebro automático y entramos en un estado de pánico y todo esto creado en primera instancia por el pensamiento si el pensamiento genera la emoción y la emoción genera el cambio orgánico y sí que puede haber síntomas físicos reales pero no tener ninguna patología sino que nuestra mente le ha dado la orden a nuestro cuerpo de que active todos esos síntomas porque se piensa que estamos a punto de morir que un león va a atacar y el león es una mala noticia del diario sí 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 es cierto es efectivamente yo siempre sugiero en a través de mi canal de youtube y en la web que hay que cuidar mucho la información que tengáis mucho cuidado o porque hay demasiada información tóxica demasiado estímulo que uno dice uno que otro dice lo otro yo creo que hay que parar y una forma de parar es no ver tantos esos estímulos desconectar buscar momentos de relajación de meditación yo recomiendo mucho la meditación como una forma de equilibrar no solamente el cuerpo sino en general de forma integral no entonces pienso yo que por ahí tendríamos habría que estar desde la psicología y me imagino que tú también desde tu especialidad esos pensamientos verdad esas ideas preconcebidas esas creencias también que nos limitan creencias tóxicas no que también nos dan tantos meses lo que decíamos no empezó en marzo y están estamos recibiendo información no solamente de los medios de comunicación sino a veces nuestro propio alrededor nuestra gente que nos rodea no o viendo lo que hay alrededor tenemos que como dices tu autoconocimiento parar un poco trabajar con esos pensamientos para que luego podamos sentirnos un poquito mejor no y hablando de sentirnos un poquito mejor me gustaría que nos enseñarás nuevamente tu libro en pantalla para para que lo vean nos hables un poquito de vale para que les animas también si quieren ellos comprarlo donde lo pueden comprar como tú quieras no un poquito un resumen no de lo que pueden encontrar en tu libro vivir sin migrañas pues en el libro vivir sin migrañas yo he pretendido aunar toda la información básica al respecto de esto que estamos hablando que es la migraña porque se origina y unos ejercicios básicos para comenzar a trabajar su desactivación además me pareció muy interesante incluir 25 testimonios de ex migrañosos personas que han trabajado conmigo y que ya no sufre migraña y personas que también lo han conseguido solas tengo psicólogas la correctora de mi libro es ex migrañosa precisamente es decir un montón de personas que ya lo han conseguido que no soy yo sola o las 20 entrevistas que tengo en mi bloque es algo habitual y además está salpicado con anécdotas de mi historia personal de curación es como un libro básico introductorio para que comienzas familiarizarte con este tema y que está disponible en amazon para vender en todo el mundo tanto en formato papel como en formato digital y se fuera de recomendaciones ya para ir finalizando un poquillo la charla que me ha resultado muy interesante qué recomendaciones nos podrías dar al público a todos en general sobre si están sufriendo de migrañas esta situación no que puedan tener como decías tú explicado muy bien esos factores o síntomas qué recomendaciones nos daría como primer como primer camino como primer paso no para empezar a mirar dentro y vamos a hacer algo vamos voy a trabajar en mí y voy a tomar decisiones para cambiar esta situación bueno pues como he comentado a lo largo de toda la entrevista vino para abajo porque tengo la chuleta de las tres aspectos que quería comentar darle la información al cerebro de que no estamos en peligro de muerte de forma equivocada nuestro cerebro se piensa que tenemos un peligro grave y por eso activa el dolor de tripa el dolor de cabeza la sudoración todo eso lo hace determinado para la acción de protegernos entonces toda aquella acción que nosotros podamos hacer para decirle a nuestro cuerpo y a nuestra mente que estamos bien es aquello que funcionará para la eliminación de los dolores de cabeza entonces movimiento si tú estás moviéndote bailando bailando riendo es obvio que tu cuerpo no puede encender la señal de peligro si tú estás jugando a tenis mientras estás cantando una canción el cerebro no puede equivocarse no va a haber adrenalina en sangre no ni cortisol ni las glándulas van a estar generando esta señal de peligro entonces moverse reírse pasárselo bien son cosas aparentemente sutiles pero muy poderosas ver un vídeo divertido te cambia el corte el químico los pensamientos cambian tu cuerpo como hemos hablado luego otra cosa que podemos hacer es intentar traer la mente del futuro al presente tener pensamientos en bucle de forma recurrente en el futuro y con un contexto negativo activa la ansiedad y este cerebro reptiliano entonces intentar si estamos comiendo centrarnos en la comida no estar pensando en lo que vamos a cenar mañana o la discusión que hemos tenido ayer porque esto hace que nuestro cerebro active esta señal de peligro el cerebro no diferencia entre lo que está viviendo y lo que estás repitiendo profundamente con emoción entonces si tú estás pensando en una discusión para tu cerebro es como si estuvieras en mitad de la discusión en vez de disfrutar de un plato de ejercicio traer la mente al presente bien y luego la respiración algo que tú has hecho al inicio de la entrevista la respiración desactiva el cerebro reptiliano este que hemos comentado cuando tú estás nervioso tienes hacer una respiración superficial del tercio superior del cuerpo no respiras de manera agitada hiperventilas pues hacer respiraciones profundas le dice la señal a tu cuerpo de no hay peligro entonces frente a situaciones complicadas como las que estamos viviendo hacer diez quince respiraciones completas ponerte en youtube una clase de zumba divertida e intentar disfrutar de las pequeñas cosas que estás haciendo en el día a día es la mejor manera para darle la orden a tu cerebro de que todo está bien y que no tiene que encender ningún sitio que hay que tomar nota tomar nota a todos porque la verdad es que si hay que aprender a parar hay como es esto hay que disfrutar de la comida como el ejemplo que has puesto masticar lentamente disfrutarlo porque como dices tú la mente a veces se va a mil cosas y te pones a pensar he disfrutado de esta fresa de esta fruta tan rica la he masticado bien la he saboreado la he olido prácticamente nadie lo hace pero si es un buen ejercicio prestar más atención en nuestro momento presente y también yo añadiría también la importancia de la parte de la de lo que comentaba ya de hacer ejercicio movernos también hacer relajación con el cuerpo tensión distensión es muy importante hay una relajación que la de ya coxón que es la de tensa del cuerpo soltar con las diferentes se la enseño a todos mis clientes a todos mis clientes verdad es muy importante soltar y es muy agradable yo no personal la práctico muchos tipos de relajación y a mí me viene estupendamente incluso para dormir o a veces cuando tengo un poquito de tensión y estrés hago mi relajación de ya coxón y hago un poquito también hablando de movimiento yo yo soy de las que hago tai chi me encanta el tai chi el movimiento me encanta y inmediatamente me estabiliza estoy nerviosa o estoy estresada entro como en una armonía en una sensación de olas tranquilas que me que me viene muy bien ahora el freno del ferrari quizá el freno del ferrari quizá el freno del ferrari claro que sí y más en estos tiempos tenemos que ser muy fuertes tenemos como dice se fuera trabajar mucho la resiliencia esa fortaleza interior pero también esa paz interior esa calma porque yo creo que de la calma de la paz de la tranquilidad podemos lograr no como dice se fuera no reducir las sensaciones esas molestias que podamos tener así que voy a dejarle un ratito a se fuera para que nos cuente un poquito más de su blog que podemos encontrar en su página y también darte las gracias se fuera por haber venido a acompañarnos un ratito aquí en nuestras charlas de otra forma de youtube gracias a ti euri pues bueno yo recomendar que busquen información no porque entiendo que es algo novedoso que a lo mejor no han oído nunca entonces yo estoy en las redes sociales estoy en mi blog estoy en el libro como bien has dicho llevo ya casi cuatro años dedicándome a esto y acompañando a otras personas que sufren migraña y además en mi blog tengo decenas de entrevistas de ex migrañosos o sea que es algo real la última entrevista que tengo en mi blog es de una mujer que tenía migraña desde hacía 50 años migrañas todos los días del año y ahora lleva casi dos años sin ninguna crisis así que es algo que se puede hacer se puede vivir sin migraña que bien claro que sí sí creo que la compartí la estuve compartiendo es interesante ese testimonio de esta mujer y claro para todas vosotras porque hay una cosa también importante que leí creo que en tu blog también o aquí en la sin en el libro antes de terminar que a partir de los 40 años también hay una probabilidad y puede suceder que más mujeres tengan sensación de migraña cuando en el migraña a partir de los 40 años en cualquier momento de tu vida yo ahora mismo estoy trabajando con un niño de 4 años y con un hombre de 70 lo que sucede es que con el paso del tiempo el dolor tiende a ir a más y más situaciones desencadenan el dolor de migraña así que es muy frecuente que las migrañas empiecen con 11 12 años y cuando tengas 40 estés ya en el límite de dolor bueno ya lo dejamos ahí dicho para las que nos están viendo chicas y chicos si os pasa eso vamos directamente a la web de seforabermudes.com para conocerla para conocer un poquito en todo lo que nos ofrece en su web y también no olvides que tiene este libro vivir sin migrañas y no me quiero olvidar de recordar el otro libro también que te mencioné cuando empezamos la entrevista Adriana y el duende aburrido es para niños ¿verdad? cuéntanos un poquito exacto es para niños que comienzan a tener síntomas o que incluso los tienen ya está revisado por la psicóloga Cristina Viartola y es un cuento en donde Adriana es una niña que tiene dolor de cabeza y le visita un duende aburrido que no le deja salir a pasárselo bien porque le enciende los dolores y explica la historia de cómo rompe el hechizo para que el dolor marche y tiene unas actividades finales para que los niños empiecen a practicar cómo gestionar el dolor y hacer que desaparezca así que nada se fueron muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y por participar en las charlas de otra forma de vivir tu vida gracias a ti Eury y a todos los que nos estáis viendo y ya estás invitada para el otro momento otras charlas pues nada ya te tendremos por aquí también si tú quieres encantada bueno hasta luego muchas gracias por haber venido a las charlas de otra forma de vivir tu vida ya sabéis que soy Eury Mérida psicóloga sistémica especializada en relaciones humanas y la fundadora de la web otraformadeivirtuvida.com un besito muy grande cuidaros hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.